Con motivo de la llegada del polígono empresarial San Miguel, se dará inicio a la campaña Conoce la Industria en San Miguel, la cual pretende sensibilizar a la población sobre el empleo industrial y a quién está dirigido, así como sus ventajas y la descripción de cada una de las empresas que estarán integrando al área industrial que se está formando en la ciudad. Dicha campaña iniciará este viernes y por ello Sonia Torres Saeb, directora del Departamento de Desarrollo Económico y Turístico, invita a toda la ciudadanía a asistir a este evento, explicándolo más a detalle. Pues los esperamos este viernes 11 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, vamos a estar en el auditorio del CDCOM para recibir a todas las personas que están interesadas, que tienen curiosidad sobre lo que es un empleo en la industria, específicamente con las empresas que van a estarse instalando en el polígono. Creo que es interesante saber quiénes son, qué hacen, qué fabrican, cuáles son sus procesos, quiénes son las personas que pueden aspirar a un empleo de esta naturaleza, qué educación necesitan, de qué se trata y creo que es importante que salgamos de los rumores y demos la información fidedigna y tal cual. El objetivo principal será detallar las ventajas que se obtienen al trabajar en una empresa establecida, tales como beneficios económicos, desarrollo profesional, posibilidades de formación, estabilidad, entre muchas cosas más. Es una especie de mini seminario, vamos a estar haciendo presentaciones en lo particular de las empresas, pero también de los números y estadísticas de lo que se ha podido generar en cuanto a la oferta del empleo y al mercado de empleo que hay. Y también vamos a estar recibiendo para aquellos que ya conocen y que están interesados, que por ejemplo hoy en día trabajan en Celaya o en Querétaro, pero que quieren mejor pasar más tiempo de calidad con su familia y perder menos tiempo en trasladarse hasta otra ciudad para trabajar, pues que también vamos a poder recibir sus solicitudes y hacerlas, canalizarlas con las empresas. Dentro de las reuniones se estará trabajando en conjunto con las cuatro empresas que integran el polígono empresarial. Los esperamos el viernes a las 10 de la mañana en el CDCOM, estaremos hasta las 3 de la tarde. Después de esta reunión primera que estamos realizando, a partir de enero vamos a hacer caravanas por las comunidades para hacerles más fácil el acceso a toda esta información y también de esta agenda les estaremos hablando. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Juana Larcón.